Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Haremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que es estar vivos. Daremos empatía por quien está y quien se ha ido. Trañaremos al viejo que en el mercado pedía un pez. Que no supimos su nombre, siempre estuvo a tu lado. Y quizás era el viejo pobre. Era tu dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre. Porque estabas apurado. Y todo será un milagro. Todo será un legado. Y se respetará la vida. La vida. La vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios apenada. Que nos devuelvas mejores como lo habías soñado. Lo que está pasando. Gracias.